¡Aplausos! ¡Sogieron la carta! Bueno, vamos a ir terminando que aún tiene que tocar una banda. ¡Hala! ¡Qué guay! Aquí hay bandas. Hacemos una batalla de bandas. Aquí hay bandas. Nosotros somos más bien una mafia aquí una banda. Pero bueno... ¿Por qué los dos lo hemos organizado antes? ¡No más tiempo! Bueno, bueno. Y vamos a terminar, pues como no, rezando un Padre Nuestro. Claro. ¡Ahmed! Padre Nuestro, yo no sé. ¿Dónde estás, Pedrito? Yo sí, estaba antes ya. Padre Nuestro, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Dónde ahora tú estarás. Tú estarás, tú estarás. Ascendiste hacia el cielo azul. Y por siempre allí te quedarás. Y yo sé que tú nunca volverás hasta mí porque te he hecho. Porque te he hecho el cielo azul. Porque te he hecho el cielo azul. Y por siempre allí te quedarás. Y por siempre allí te quedarás. Y yo sé que tú nunca volverás hasta mí porque te he hecho el cielo azul. Porque te he hecho el cielo azul. Porque te he hecho el cielo azul. Pedrito, Pedrito, no blasfemes. Bueno, pues... Tenemos un problema, padre. ¿Qué problema, Pedrito? Hay que pasar entre ellos para llegar hasta allí. Ellos... ¡Ay! Estos chicos tienen pinta de rebeldes. Yo creo que es mejor pasar con el pedido. ¡Mirata! Me dan miedo, de verdad. ¡Ay! ¡Pedrito! O sea, no llevo nada debajo de la sotana. ¡Perdíame, padre! Pedrito, Pedrito. ¿Vas a hacer el campanario? ¡Aparenos! Pedrito, ¿vas a hacer el campanario? ¿No lo vais a llevar ahora cuando lo ponéis por aquí? Pensaba que ibas a hacer el campanario, Pedrito. ¡No, no! Hoy no voy a hacer el campanario, hijos. Bueno, muchas gracias, niños y niñas. Ha sido un aplauso. ¡Un aplauso a todos vosotros por venir! ¡Aparenos!